Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas para hablar de temas que importan y que tienen que ver con el buen vivir. Hoy vamos a hablar de la endometriosis. Hay gente que escuchó esta palabra, pero capaz que no tiene mucha información de lo que significa esta patología y lo que significa para aquellas personas que lo padecen. Por eso hoy vamos a hablar con Lucía Bota, ella es parte de la comunidad Endo Uruguay, justamente viene a hablar de este tema que a veces lo vinculamos a no poder tener hijos, al problema de fertilidad, pero es mucho más que esta patología. Lucía, gracias por estar. No, gracias a vos por darnos la oportunidad. Y de hablar un poquitito de lo que es la endometriosis. Es solamente eso que acabo de mencionar, un problema de la mujer, de inflamación a nivel del útero y entonces no poder tener hijos. Eso es parte de los síntomas de la endometriosis, pero la endometriosis es una enfermedad multiorgánica, inflamatoria, progresiva, crónica, que afecta absolutamente todos los órganos del cuerpo. Lo que pasa con la endometriosis es que tejido similar al endometrio, que es el que tenemos dentro del útero, crece por fuera del útero. Entonces puede crecer en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es que se desparrame, digamos la palabra, a los diferentes órganos dentro de la cavidad abdominal. Pero puede ser encontrada en cualquier parte, desde la punta de la nariz, el cerebro, donde se te ocurra. Y lo que pasa ahí es que se generan pequeñas lesiones, que son como básicamente un puntito negro, que sangran y reaccionan a los niveles de estrógeno. Por eso suele ser vinculada con la parte ginecológica. Claro, y suele ser tratada con temas justamente vinculados a las hormonas. Las hormonas, claro. Los primeros síntomas quizás que aparecen son dolores menstruales, menstruaciones irregulares, sangrado muy fuerte. Esos son los síntomas iniciales. Y el tratamiento inicial suele ser hormonal, aunque lo que se sabe, el tratamiento hormonal no hace nada por la enfermedad. Lo que hace es camuflar síntomas en algunos casos. En otros, por supuesto, tenés que lidiar con las consecuencias de los efectos secundarios. Está como subdiagnosticada. Si bien tiene una prevalencia enorme, porque yo leía por ahí, 190 millones de personas en el mundo la padecen. En Uruguay aproximadamente 150 mil mujeres. Sería una de cada 10 o una de cada 9, inclusive con algunas estadísticas que me contaba fuera de cámaras, que ya se están haciendo. O sea, la prevalencia es altísima. Es altísima. Y está subdiagnosticada. Subdiagnosticada, porque es muy difícil de diagnosticar. El tema es que como estas lesiones crecen por fuera de los órganos, cuando están en la cavidad abdominal no son fáciles de ver. Vos haces una ecografía, haces una radiografía, scan, todo lo que sea, y no se ve. Eso requiere un especialista para poder detectar las irregularidades en las paredes, etc. Y la única forma de diagnóstico es una laparoscopía exploratoria. Entonces, básicamente, te tienen que abrir y ver por fuera de los órganos y ver si la encuentran. En promedio, cualquier paciente diagnosticada con endometriosis tiene un camino de 8 años de pasar por el sistema médico antes de obtener un diagnóstico. Hablemos de ese proyecto de ley que ya fue presentado, que lo presentó la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, en el 2021. O sea, tiene ya un tiempo. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que le falta algo? Ustedes desde la comunidad fueron consultadas para un proyecto de ley, para que esta enfermedad, que además, como decíamos, hace que falte al trabajo, pero no está dentro de la lista de las enfermedades que puedes tener para pedir para faltar, por ejemplo. No, exacto. Bueno, nosotros nos enteramos de la presentación del proyecto a través de los medios, básicamente, y a partir de ahí el colectivo se acercó a la diputada, porque cuando leímos el proyecto nos pareció que había un montón de cosas con las que quizás no estábamos de acuerdo. El principal problema era la definición de la enfermedad, no la definí correctamente, entonces nos parecía que partir de la base de un proyecto de ley con algo que ni siquiera definía correctamente lo que nos pasa, era un poco difícil. Es raro que una diputada que cuando arma un proyecto tiene que tener gente que la asesore, un ginecólogo, una ginecóloga, y los pacientes también. Ah, bueno, ella recibió asesoría médica, pero recibió asesoría de una especialista en fertilidad, y ese es el principal contra que nosotros le vemos en ese proyecto. Está simplemente centrado en la fertilidad y no contempla todas las otras cosas que realmente son importantes para una paciente de endometriosis. ¿Qué les falta? Bueno, ¿qué les falta? Les falta lo principal que es la capacitación al personal médico, eso es lo principal, el personal médico necesita capacitarse en la técnica de cirugía de excisión. La cirugía de excisión es básicamente el único método hasta ahora que tiene algo de éxito tratando la enfermedad, porque lo más curioso de esta enfermedad, no hay tratamiento, no hay cura y no se sabe por qué te pasa, punto. La mejor teoría data de 1906 y habla de una menstruación retrograda, en algún momento te acostaste y se te fue para atrás. Retrorado es ese concepto, sin duda. Exacto, pero todavía no se sabe por qué pasa. Entonces lo que sí se sabe es que la opción quirúrgica, que es la diagnóstica, es la opción de tratamiento de bandeja de oro, digamos. Hay dos tipos de cirugía, la de ablación, que lo que hace es quemar y quitar la lesión superficialmente, y la de excisión, que lo que hace es quitar el pedazo que genera esa lesión. Pero decías que el personal médico no está capacitado, no se conoce y no se practica la excisión. No, no se practica. Acá en Uruguay no se practica la excisión, no hay personal médico capacitado para hacer eso. Eso, nosotros lo que queremos es que sea parte de las prestaciones, que se trate de educar al personal médico, que sea necesario que los pacientes con endometriosis, las pacientes con endometriosis cuando se enfrenten a ese diagnóstico, tengan un plan de acción que contemple, entre otras cosas, fisioterapia pélvica, acceso a información para fertilidad, por supuesto, guía nutricional y la cirugía de excisión, que eso es lo que básicamente da calidad de vida. Punto. Fuimos a hablar con la diputada, nos recibió, no hubo mucha capacidad de diálogo, no llegamos a un acuerdo. Entonces, bueno, por eso nosotros como colectivo de pacientes decidimos impulsar nuestro proyecto, lo que nosotros consideramos que realmente nos ayudaría y lo presentamos a una comisión de salud y bueno, y en eso estamos trabajando. Y en esa comunidad debe contener a muchas mujeres que no saben qué hacer y se pasan la vida entera como histéricas, con esos dolores y no saben qué es lo que les pasa. Y bueno, por lo complejo del diagnóstico... Yo en mi caso fui 60 veces en un año antes de que me pusiera firme y dije, bueno, no me voy acá hasta que no me den una respuesta, no me digan de hacer algo, algo que me diga, bueno, por esto tenés este dolor. Y bueno, nada, y eso llevó a... No, además el dolor termina generando otro tipo de patología. Por supuesto, por supuesto. Vivir con dolor crónico debe ser de las cosas más difíciles. Lucía, gracias por venir, bueno, fuerza, acá estamos para apoyarlas en el proyecto, a toda la comunidad de Endo y a todas aquellas mujeres que estén padeciendo esto. Bueno, tenés derecho a ir a preguntar qué te pasa, probablemente capaz que puede ser o no, pero esto puede ser una de las situaciones, o sea, puede ser la patología que te está pasando. Sí, y si cualquiera tiene dudas o está luchando con obtener un diagnóstico o se encuentra con un sistema médico difícil de lidiar, que venga a nosotras, que nosotras vamos a poder ayudarlas. Ya lo pasamos, entonces vamos a tratar de ayudar a otras. Gracias, Lucía. No, gracias a vos. En este mes tan particular, porque marzo es el mes de la mujer, no porque sea marzo, sino porque, bueno, estamos hablando de temas de mujeres, está buenísimo que hayas venido. Gracias.